He conocido a alguien que en mi vida entera transformó Cuando la entregué en mi corazón Perdida me hallaba, más el de su gloria me llenó Se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está, no duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme adicta Sin él tú es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me vuelvo en la adicción Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento adicta 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 Yo me siento sediquista Adicta 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 Me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Adicta Es mucho más fuerte Es mucho más fuerte La ambición de yo sentir su adicta 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 Gracias.